Y mucha atención televidentes de su canal CNC Teluro Producciones porque hace pocos minutos ha perdido la vida una persona en un accidente de tránsito en la vía a Tres Esquinas en el municipio de Tuluá. La víctima ha sido identificada como Diego Fernando Rodríguez, quien se moviliza en motocicleta y chocó con una camioneta de estacas en la vía a Tres Esquinas en inmediaciones del sector de Bocas de Tuluá en la Villa de Céspedes. Esta es una información en desarrollo, hasta ahora las autoridades de tránsito junto a la Policía Nacional adelantan la inspección y posterior levantamiento del cuerpo de la víctima que luego será tras la medicina legal para las respectivas diligencias de ley. Esta es una noticia de última hora, continúen con su programación habitual.